Pajarito Plata Nero Pajarito Plata Nero Pajarito Acaba de llegar el pájaro mañanero No deja de picar y el plátano le estupa un hueco Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Y aquí está Eliseo Herrera González Pajarito Plata Nero Pajarito Y ese pájaro come plato Vuela donde que va Acaba de llegar No es canario ni es tu pelo Ese se llamará el pájaro Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Acaba de llegar el pájaro Plata Nero Ya comenzó a picar y el plátano cayó en el suelo Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Pajarito Plata Nero Pajarito Quiero verla en una jaula, eso sí que puede ser En mi casa mando yo, son mentiras con Miguel Cuando no está mi mujer, eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer, eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer, eso sí que puede ser Yo tengo 500 novias, son mentiras con Miguel Las tengo en el pensamiento, eso sí que puede ser Las tengo aquí en el corozo, eso sí que puede ser Las tengo aquí en el corozo, eso sí que puede ser Eso sí, allá de los ídolos con las pilas nuevas Hoy es el delay con ese bajo ¡Vamos a la costa! Hoy se corre a casuscle, son mentiras don Miguel Hoy se corre atrás de mí, eso sí que puede ser Hoy se corre atrás de mí, eso sí que puede ser Hoy se corre atrás de mí, eso sí que puede ser En mi casa mando yo, son mentiras don Miguel Cuando no está mi mujer, eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer, eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer, eso sí que puede ser ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, 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 ahora todo el mundo A brincar, a la una, a la dos, a las tres ¡Vamos a la costa! ¡Ah, yeh! Alcé la tapa de un viejo baúl, gotas de lágrimas allí dejé Cerré mi mano y en ella empuñé, un papel blanco manchado de azul Aquellas manchas que allí yo encontré, tenían nostalgia y un poco de amor Por eso mi alma lloró con dolor, cuando aquel blanco me puse a leer Allí decía el ruido de una quebrada, que cruje en la montaña, cerca del pueblo mío Me suplican que vayan, a ver el viejo bohío, cerca de su cascada Hablaba de la selva, del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra inmierda Hablaba de la selva, del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra inmierda Hoy no se escucha crujir la quebrada, ni me suplican que vuelva a su lado Aquel bohío de luto ha quedado, solo hay remota de una que fue amada Por eso debo hacerte el blanco azul, mil pedacitos hasta destrozar Todo lo falso que pude guardar, allí en el fondo del viejo baúl Allí decía el ruido de una quebrada, que cruje en la montaña, cerca del pueblo mío Me suplican que vayan, a ver el viejo bohío, cerca de su cascada Hablaba de la selva, del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra inmierda Hablaba de la selva, del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra inmierda Esto no es peregrina, esto es joriza Empezó Ricardo Ray, tocando su jala jala Luego vino Ray Barreto, tocando ritmo de bala Y después Willy Polón, tocando Cheque Colé Ahora vienen todos los tesos, tocando Goriza Goriza, oh oh, Goriza Goriza, oh oh, Goriza Oh oh, Goriza Este ritmo comandante, trajeron a Nueva York Con un movimiento suave, suave y lo vele con Goriza Oh oh, 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 Goriza Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Empezó a rincazarraí, tocando su canadana Y mi pollo lo escuchó, y ahora está de bala Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Y con el detalle, vamos el cobaye A Cali, Cali Valle Guantala, alevanta, 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 separado Guantala, alevanta, alevanta, separado En las calles de mi barrio, Simón Palibar y el Peñón Todos mueven la cintura al combate los besos Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, 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 separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Allá en la cuarta con quince, toda mi gente gozó Ahí se encuentran todos los lobos que vienen de Nueva York Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala a mi mami, guantala a mi mami, usted me la aguanta, mira la falla Guantala, alevanta, 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 separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado A la feria de Cali, póngale calor Ay, anoche salió la luna, por la esquina de las paradillas Como esa luna ninguna, no se encuentra ni en Sevilla Ay, anoche estaba Teresa, asomada a la ventana Una negra como esa, no se encuentra ni en La Habana Luna, luna colombiana, mi bella luna caleña Si pasas por su ventana, dile que muero por ella Dile que me está matando, con su boquita de grana Dile luna colombiana, que tiene en sus ojos pulgores de estrellas Dile lunita caleña, si ves a mi dueña, que muero por ella Que muero por ella, que muero por ella Carita morena, que muero por ella Pero que luna tan bella, que muero por ella Que la lunita caleña, que muero por ella A don Roberto Marín, bien se puede comparar Al retrato de Julio Ortiz, después de una trasnocha Que muero por ella, que muero por ella Su carita morena, que muero por ella Pero que luna tan bella, que muero por ella Ni en Sevilla, la del Valle, hay muchacha que resista La mirada enamorada de nuestro bello bajista Que muero por ella, con su carita morena Que muero por ella, que lunita caleña Que muero por ella Luna, luna colombiana, mi bella luna caleña Si pasas por su ventana, dile que muero por ella Dile que me está matando, con su boquita de grana Dile luna colombiana, que tiene en sus ojos Pulgores de estrellas Dile lunita caleña, si ves a mi dueña Que muero por ella Me gusta gozar, mi forma, mi parranto Me gusta gozar, mi forma, mi parranto Y ahora baila en coventes, a un sopundío 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 Música Música Ahorita en la E, una muchacha sencilla Ahorita en la E, una muchacha sencilla Cuando está bailando mueve hasta la cospilla Cuando está bailando mueve hasta la rodilla Cuando está bailando mueve hasta la cospilla Cuando está bailando mueve hasta la rodilla Música Me gusta gozar y formar mi perrancón Me gusta gozar y formar mi perrancón Y ahora bailé todo y besa un sopuntillo 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 ¡Suscríbete! 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 Avise a la policía, también a los periodistas En la voz de Maritierra, algo le puede pasar Si te vamos a ayudar, pero nos quieren quedar Una seña de tu suegra para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos Y las orejas de un marrano ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica esa berrería Levanta pesa, le gusta el gol Es comunista y espiritista Chupa cannabis y se va a pancón Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas En la voz de Maritierra, algo le puede pasar Si te vamos a ayudar, pero nos quieren quedar Una seña de tu suegra para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos Y las orejas de un marrano ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica esa berrería Levanta pesas, le gusta el gol Es comunista y espiritista Es media bruja y le gusta el ron ¡Sí! 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 Yo soy el negro sabroso que cuando bailo me agacho Yo soy el negro sabroso que cuando bailo me agacho Cuando yo bailo la cumbia la bailo abierto de brazos Cuando yo bailo la cumbia la bailo abierto de brazos Y tú bailas cumbia de lao Yo te bailo cumbia agacho Y tú bailas cumbia de lao Yo te bailo cumbia agacho Sabroso bailar la cumbia porque la cumbia se siente Sabroso bailar la cumbia porque la cumbia se siente Si es con las velas prendidas se baila cumbia caliente Si es con las velas prendidas se baila cumbia caliente Y tú bailas cumbia de lao Yo te bailo cumbia agacho Y tú bailas cumbia de lao Yo te bailo cumbia agacho ¡Ay! ¡Rica y cumbia! ¡Para que lo bailes más, tío, queña! ¡Abroso, verdad, luján! No me quiten el sombrero, ni me pisen las abarcas No me quiten el sombrero, ni me pisen las abarcas Que voy bailando la cumbia, cerquita de una fogata Que voy bailando la cumbia, cerquita de una fogata Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia de lao Y tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia de lao ¡Ey! 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 Hace tiempo que he notado que la vida me ha cambiado Hasta el modo de vivir Me doy cuenta que mis ojos necesitan ya de antojos para ver y distinguir Me he fijado últimamente que me falla hasta la mente cuando quiero recortar Y ya he visto que de plano que si no es en aeroplano ya no puedo caminar Son los años compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar Son los años, tengo noventa y yo, yo no me fallo a tu mayor Ah, 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 no, 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 no Cuando voy camino al centro el pimpollo que me encuentro me deslumbra con su andar Hago intentos de seguirla y el esfuerzo me fatiga y me quedo muy atrás Cuando voy de serenata a decirle a aquella ingrata que me muero por su amor La ventana nunca se abre y aparece al fin su madre que me canta esta canción Son los años compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar Cuando voy a alguna fiesta al saber que ya la orquesta se revienta con el swing Hago esfuerzo de pararme a bailar con mi comadre y no le puedo cumplir Los domingos en la tarde siempre busco algo agradable pa' poderlo disfrutar Me detengo en algún cine y a mitad de lo que encibe me da sueño y a roncar Son los años compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar Oiga, bueno, oiga viejito, que a usted le gustan los pantaloncitos calientes No, a mí me gustaban lo que calientan los pantaloncitos Cuidado con la bomba ¡Viva! Yo no sé qué le pasa a Carolina, ella siempre me tiene dibutado Ya no quiere salir de la cocina, también se la pasa en el otro lado Carolina me tiene aboyornao, pero yo no sé cómo es que es la cosa Ay, quiere que yo le toque la bomba, porque la quiere bailar a medio lado Ella no la bailaba, ahora sí la baila, Carolina aprendió a bailarla sabrosa La bomba, niño ¡Viva! 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 Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor, porque la ciudad Tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano Le queda el recuerdo, perene de una amistad Que labró en la tierra, querida de sus paisanos A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio Ya vivo mejor, llevando siempre vida sencilla Parece que Dios con el dedo oculto de ese misterio Señalando bien estar el camino de la partida Primero se fue, la vieja pa'l cementerio Ahora se va usted, solito pa' Barranquilla ¡Vaya, vuestra zapata! ¡Oye, madre mía, me fuiste, te recordaré! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡O, ó, 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 ó! ¡Oye, Mario! ¡Ay, vienes, Nazaret! Se perdió el dinero, se acabó todo, está el gurrucero El techo seguro como el alero de la paloma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo Pues la flor de invespeque renovada es mejor su aroma Primero se fue, la vieja fue el cementerio Ahora se va usted, solito pa' Barranquilla Me voy pa' guardia, me voy, pues a lo mío Yo soy el viejo Miguel, mi, mi Venga, 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 venga Bien, 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 Miguel Ay, ay, pa' acá, ay, ay, pa' acá Ay, ay, pa' acá, ay, ay, pa' acá Ay, ay, pa' acá, ay, pa' acá Ay, ay, pa' acá, ay, pa' acá Ay, pa' acá, ay, pa' acá, ay, pa' acá Ay, pa' acá, ay, pa' acá, ay, pa' acá Ay, pa' acá, ay, pa' acá, ay, pa' acá Ay, pa' acá, ay, pa' acá, ay, pa' acá Ay, pa' acá, ay, pa' acá, ay, pa' acá, ay, pa' acá Lo que siempre te enseñé Con el pasito tum tum Con el pasito tum tum Se baila de aquí Báillase baila de allá Báillase baila de aquí Báillase baila de allá 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 Para que goce Para que goce Para que goce Para que baile Para que goce 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 Tum-tum, 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 ábreme la puerta Tum-tum, 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 tum- Amor Prinaveral Cabrón Amor Prinaveral Carito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!